Música La realidad es una experiencia enriquecedora para además tener mayor convicción y llevar la idea a los programas que están presentando los bares y cómo contribuyen no solo a los mismos jóvenes sino a la sociedad entonces me parece una experiencia genial Música Los premios realmente reconocen la oportunidad tan grande que le están brindando a muchos jóvenes y adultos con discapacidad intelectual que muchas veces desean cumplir sus sueños y en este momento pues gracias al apoyo de todas las instituciones aliadas y del trabajo que ha realizado de París pueden lograrlo Música Música Bueno, agradecer a las varias por esta invitación y poder evaluar cada una de estas experiencias fue un ejercicio supremamente enriquecedor frente a lo que desarrollamos y poder evidenciar las capacidades de las personas con discapacidad en esos diferentes ámbitos laborales la verdad es una experiencia que me aportó mucho a mi trabajo, a mi labor y que fue muy bonito poder aportarle también a ustedes y poder seleccionar pues esos ejercicios que han sobresalido durante toda su trayectoria Música Muchas gracias por esta oportunidad yo he trabajado muy cerca a la fundación durante 13 años pero la verdad es que aquí me di cuenta de verdad de los logros que se han hecho de tener a estas personas de verdad felices trabajando y orgullosos de poder aportar salario a sus familias me sentí muy muy feliz y muy orgullosa de todos los que trabajan en Pesfades y de todo lo que hemos creado Música 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 Música